¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Más atrás, por favor! ¡Oiga! Se viene por primera vez la gente bonita Chubilicas versus Guacabalica. ¡Vamos ahí! A la una, a las dos y a las trece. ¡Adelante con la pelea! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Locos de Sierra y Selva es el testigo! ¡Vamos! ¡De esta bonita pelea! ¡Rántale! ¡Guacabalica versus Chubilicas! ¡Vamos, Rata! ¡Vamos, Rata! Representando a Guacabalica. ¡Listo, listo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Guacabalica! ¡Vamos, Rata! ¡Gall però! ¡Apa! ¡Apa! ¡Guacabalica! ¡ nickname! ¡Vamos,! ¡Vamos, Rata! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Rata de MMR! Señoras y señores, ahí está Juan Cabalita versus Chumbi Vilcas. Ya, ya, que era maestro, ese abrazo, dale. Ese abrazo, ese abrazo, ese abrazo. Ese abrazo, mamá. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? Te muestro, Juan Armando, ¿qué pasa, papá? ¡Ey! ¡Cabra! Si has perdido, papá, ¿qué has perdido? ¿Tienes otra oportunidad otra vez? Armando, papá, escucha. Por favor, papá, Armando, ¿qué pasa? Armando, al... ¡Balita versus Chumbi Vilca! ¡Vamos, gallo, ganasco! ¡Barrrr! ¡Chumbi Vilca versus Bacobalita! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Bueno, Gabriel! ¡Sígueme, negro! ¡Sígueme! ¡Vamos, gallo! ¡Eso sí, eso sí! ¡Apata, sigue, sigue, sigue! ¡Déjale, déjale, déjale! ¡Déjale! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás, atrás, maestro! ¡Ese abrazo, ese abrazo! ¡Ese abrazo! ¡Muchas gracias, por supuesto! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita que está! ¡Vamos a otro! Luis Hichmos de Huancabalica versus Gustavo Yerta El Solitario de Antabamba ¡Así se veía! Señoras y señores, ahí está Los peleadores, ahí está De este gran Takanakui 2020-2022 Aquí en la plaza principal de Ataya Yaul y Huancabalica ¡Solo! Poquito más atrás, por favor A ver, hay que respetar a la línea ¡Dale, chulo! Puño limpio, que están participando ¡Vamos, vamos! Parra Galvez, parra Galvez, parra Galvez ¡Vamos, Luis! ¡Vale, dale, dale! ¡Lúcete, lúcete! ¡Vale! ¡Súquen, grupo! ¡Vale! ¡Fíjame, ahí! ¡Vamos! ¡Ahí, eso sí! ¡Vale, dale! ¡Sigue, sigue! ¡Vale, dale! ¡Entra! Señoras y señores, así se inicia. De esta gran pelea en esta tarde. Aquí en la plaza principal de Ataya. Ya o le van a ver. Ahí queda, queda, queda. Ese abrazo, ese abrazo. Muy bien. Ese abrazo, papá. Muy bien, eso es. Queremos que todas las pantallas... Ya por fuera hay que... Ahí está, señoras y señores. Luis Seiber, de Pantamachay. Rondito Serrano de Chuyuna. Listo, gracias. Y ese abrazo, papá. Listo, queda, queda, queda. Muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos, Máscabamos! ¡Vamos, Máscabamos! Saludos coreanos para mi compadre... Rapa de Maraidío. Ahí está con su linda esposa. ¡Vamos, Máscabamos! ¡Vamos, Máscabamos! ¡Vamos, Máscabamos! ¡A los auténticos y reyes! ¡Vamos, Máscabamos! ¡Vamos, Señor! ¡Vamos, Señor! ¡Hay que saber barrar y ganar! ¡Ahí ya está! Señoros y señores de esta gran pelea en esta tarde... Huancavelica Venga Ayacucho Te quiero mucho Vuelvo muestro Ayacucho Huancavelica Así se pelea Ahí está Coño, coño Huancavelica Vuelvo muestro Vuelvo Con esa bonita Segura aniversario De la corporación Y sonidos Yoli Oye A la una A las dos Y a las trece Chachanabia Ayayay Vamos Cuyolidio Así se pelea Ese abraza Ese abraza Ese abraza Le estamos diciendo Señor Ese abraza Ese abraza Ese abraza Vuelvo Vuelvo Muchas gracias A la corporación Yali Así se pelea Señoras y señores El gran Caballo Cuatro 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 Listo Cuatro 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 ¡Baja! ¡Gujaro! ¡Cuáles son los besos! ¡E astronomía! ¡Estema, profesores! ¡Llama, llama! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Ataisitaipe de Acoria vs Silvia Xpass por Huantabelica ¡Vamos, vamos, vamos! al siguiente participante pactada de mujeres a Rosy Condori por Chacarilla versus Chamaquita Huamán por Huacavelica pactada de mujeres le estamos llamando para que pueda ya está listo, para que pueda participar ahí está esta gran belleza vamos a ver que bonito señoras y señores de esta gran pactada de esta gran pelea en esa linda tarde ahí está los amigos que están participando más atrás por favor, más atracito ya más atracito pues ya tiró palomino a las cámaras por favor para la denuncia correspondiente Listo, muy bien, ese abrazo papá así se pelea ahí están participando los amigos aficionados los voluntarios que están participando en esa linda tarde puño limpio listo de esta gran pelea ahí, ahí, ahí papichi, papichi vamos a ir, vamos a ir cuidado, más atrás por favor, más más atrás los dos nada más, los dos nada más los dos nada más queda, 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 listo, queda, queda, queda muy bien eso es la bandera de Parán Barbarota queda, muy bien los otros hermanos de Mejora, Chocca la gente de Puypagasa, la gente de Pucajasa la gente de Pucajasa, Ordubasa Juegos y Evos este es solo para machos, ahí está él está por favor la vida que Endame Brown Espinosa verdader. Guión 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 vamos vamos más atrás más atrás por favor dale más atrás por favor se me entiende sigue sigue listo ahí está junio limpio ay 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 así se ve ay ay atrás pues señor ay Crisping ay Crisping vos atrás pues tanto recuerdo cito seguidos señores ahí está el siguiente participante de esta gran pelea de esta gran pactada aquí en la plaza principal de Ataya ay 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 solo los mejores señoras y señores muy bien muy bien ahí listo para Leo no 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 ¡Suscríbete al canal!